Bienvenidos al Radclimen, yo soy EnkelRadex y hoy vamos a reaccionar a uno de los trailers de los Game of Wards Que viene siendo el nuevo mapa que van a agregar en Among Us, así que comenzamos Ok, lo del mapa se llama R-Ship, no sé cómo se llega a pronunciar Ok, van a ver cómo no hagas tareas Si volteo mucho a la cámara es que estoy viendo si está grabando Ok, una cocina 2021 Yo no puedo opinar como tal de Among Us porque no soy un jugador realmente de ese juego De hecho yo creo que lo he tocado dos veces en mi vida y como de a 10 minutos cada uno sin mentir Pero bueno, siempre es bueno que a un juego lo estén actualizando pues de vez en cuando No necesariamente semanal como la gente de Fortnite está acostumbrada Eso ha sido todo, yo he sido EnkelRadex, nos vemos en la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!